Hoy venimos a San Andrés de Tepilco. Ya había venido una vez aquí en su carnaval. Nada es que sí, como dicen, me habían comentado de la feria. Que se cubre el eje y... Hay mucha fiesta en este fin, el 30 de noviembre. A ver si llevo a tiempo a los tineros o algo. Ah, mira, primero a los tineros. Creo que también no hubo santiagueros y poncheros. Nada es que va variando la cuestión. Como lo llevan acostumbrados a bailar. No hubo. No hubo. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 La calle, siendo lo que es el límite de Iztapalapa, con Iztacalco, creo que también está Alfa, entonces todo eso, ahí se pone grande, no sé cómo vaya a terminar o lo que vaya a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, siendo las calles muy amplias, fíjense cómo llegué aquí a lo que es San Andrés, a de cuenta que yo vengo de Iztacalco, me invitaron los organizadores de allá de los carnavales, y hay unos que hacen su carnaval allá que son los de la nueva coparsa, hay varios de San Andrés, vienen acá a San Andrés de Teplico con los innovadores. Fíjense que me habían platicado mucho que viniera, porque, aparte de que estaba muy tranquilo aquí el pueblo, en una parte, yo no sé cómo está ahí de cada lugar, pero da de cuenta que, bueno, el chico que me trajeron hasta acá, San Andrés, yo ahora sí que me quedé con una experiencia así buena, pero da de cuenta que sé que aquí, hay como varias festividades que lo que es este, que celebran a Santiago Apóstol, ese feste en julio, otra es la de, el carnaval de la primavera, más o menos, no sé en qué parte de mar, o es el carnaval que viene, y lo que es el Santo Patrono de San Andrés, de aquí de San Andrés, que es el último domingo, es que es el 30, pero es que luego a veces recorren hasta el último domingo de noviembre, va dependiendo, pero si estás viendo esto para estar viniendo acá a otros lados. ¡Gracias! 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 ¿Hasta? Es bonito venir a los pueblos urbanos. ¡No sé qué te hago! Me pongo nervioso cuando se me quema... ¿Vas a atronar? ¡Vas a atronar! ¿Vas a atronar? No. ¡No! ¡Vá! ¡Toma! ¡Vá! 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 a ver vamos a tratar a la iglesia vamos a ver qué es lo que puede haber más que sí la diferencia varios tipos de atuendos, costumbres y todo eso en el mismo lugar ya de cuenta que todos tienen significado vamos a pasar 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 aquí uno me dice que eran lo que... de la historia de aquí no sé me dicen que cumplieron 450 años y ya de cuenta que... me dicen que lo que está aquí el jardín era una panteón cerca de un camposanto así que lo que es este... el significado de Tede Pilko es sobre las piedritas pero pues es que como te digo un poco de historia aprendí también hay un museo de aquí en el eje 7 de lo que es el museo del tren eléctrico o el camión eléctrico más o menos de ahí doy cuenta que va viendo de la historia de que... cómo fue evolucionando y cómo... y fue abierto creo el 2006 tendría que venir un tiempo de dar de cuenta para hacer una... una... o sea un tipo de video haría que ir viendo las... lugares de aquí en Conico y es una... una... te drogas y y tai No, 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 no. Aguas, aguas, aguas. 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 Pues vámonos, ya será para la otra, ya no me puede aportar para los toritos y todo esto, cuando se puede, se puede. ¡Gracias!